Ponme el número, lo que falta para poder... Dale. Ay, espérate. Oye, este domingo, este domingo, mi gente de Aguadilla, voy a estar en Aguadilla Mall a la una de la tarde con el bingo gigante con Alex y Jay. Este domingo a la una de la tarde en Aguadilla Mall bingo gigante con un montón de premios. Quiero conocerte, ven a tomarte fotos, ven a pasarla bien y ven a jugar bingo. Es completamente gratis. Este domingo en Aguadilla Mall a la una te espero, bingo gigante. Y el sábado, este sábado vamos en vivo. Puerto Rico gana a las 7 de la noche por aquí por Telemundo. Y ahora nos vamos con el carrito de compras. Veo los Jaydi. Gracias a nuestra buena gente de supermercados selectos que ahora tienen el concurso Mujer Empodérate. Solo tienes que comprar dos o más productos de la marca participante. Mujer Empodérate con Selectos. Visítanos y llena tu cupón. Oye, me participé y podría ganar 3 mil dólares en efectivo. Cambio de imagen en escalera Beauty Club valorado en 500 dólares. Spa valorado en 300 dólares. Limpieza para tu hogar con Molly Made por tres meses valorado en 225 dólares. 35 gift cards de supermercados selectos valorados cada uno. Mira, es un montón de chavos. Así que nuestros amigos están listos, preparados. Ricardo, te tocó zumbar el carrito de compra hoy. Ya Ricardo había venido como 12 veces y nunca había podido jugar. Pero hoy va a jugar. Ricardo, tira el carrito. ¿Estás bien, mi pana? Ok, muy bien. Ricardo, esta es tu oportunidad. Había tratado de venir, había venido, pues se acababa el tiempo, no daba break, no iba el juego, pero hoy te puedes llevar el carrito de compra. Preparado. Ricardo, a la cuenta de tres, a la una, a la dos y a las tres. Llévate el carrito, Ricardo. Va bien, va bien. Va solo. Va solo. Va solo. No. Medio por fuera, no. Medio carrito por fuera. Vamos a verle. ¿Quién viene por ahí? Cristal, Cristal, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿De qué pueblo eres? Agua. De Cagua, ¿con quién andas? Con mi hermana, mi hijo, mi esposo y Tito. Tito, Tito, ven acá. ¿Cómo estás tú? Bien. Mira, qué bueno verte, papi. Sí. ¿La estás pasando bien? Sí. Ve un movie, está bien, está bien. ¿Estás contento, bebé? Sí. Vente conmigo para ver si, si, Cristal es ya es qué, él es, él es qué, tú eres la cuidadora. Ah, muy bien, muy bien. Vente para acá, papi. ¿Y cuántos años tú tienes? Dale un besito, dale un besito ahí. Ahí, dale un besito ahí. Ahí está. Vente, papi, vente a lo mío. Mira, ¿estás preparado a ver si Cristal se lleva el carrito de compra? Sí. Sí. Dile algo, dile algo. Qué fresco y un café. Ahí está, ahí está, muy bien. Cristal, llévate el carrito repleto de compra a la una, a las dos. A las tres. A las tres, ahí está, ahí está. Sopla. Ahí, Tito, ahí. Ay, no pudo ser. Tito, no pudo ser, no pudo ser. Mira, papi, mira, chócala ahí. Gracias por estar con nosotros. ¿La pasaste bien? Bien, bien. Bien, dale para allá. Fuerte el aplauso para mi panita. Vamos allá. Venga acá, mi amor. ¿Cuál es su nombre? Franchiliana. Franchiliana, ¿y usted cómo se llama? Franchiel. ¿Te gusta el pelo así largo? Sí. Está brutal. Me encanta. Viene. Tú estás recién superada de la espalda. Y él te va a ayudar. Muy bien. Vamos allá. A la cuenta de tres. Franchiliana a la una. Franchiliana a las dos. Franchiliana a las tres. Ahí está. Va bien. Va bien. Va bien. Va bien. Va bien. Solo. 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 Se lo llevó. 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 Felicidades. Felicidades. Ven para acá. Se lo llevó. Muchos previos. Señoras y señores. Qué final. Franchiliana. Felicidades. Ahora. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Porque yo lo veo en mi casa. Y hoy lo voy a ver aquí en vivo. Señores y señores. con ustedes. Raymond y sus amigos. ¡Ale, DJ! ¡Gana, gana! ¡Puerto rico! ¡Gana! ¡Dinero! 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 ¡Muchos premios! ¡Puerto rico! ¡Puerto rico! Gracias.